Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de Simple Options Training. Entonces, para hoy viernes 9 de marzo del 2012, ya nosotros hicimos cierre de posiciones con ganancias del 8% de acuerdo al video que te mandé esta semana donde nos posicionamos a la baja. Estos fueron los resultados de la posición que colocamos un put. Este porcentaje quiere decir que tenemos una orden automática donde nos va a cerrar en el momento en que vamos en la dirección correcta, pero supongamos que el mercado se devuelve y nosotros no estamos en la computadora, entonces el mercado nos cierra la orden y nos cerró con una ganancia del 8%. Entonces, estas ganancias son del 8% invirtiendo a la baja prácticamente en un día porque la posición la pusimos en la mañana y no la cerró en la tarde. Entonces, esta posición ya está cerrada. Ahora, ya lo que tenemos en este momento entonces es un cierre a la alza el día jueves. Entonces, el mercado hizo lo que estábamos esperando, hizo este pullback y en este pullback nos posicionamos y nos ganamos un 8%. Ahora, las condiciones que están dadas hoy viernes es una condición diferente. Entonces, ya cerró a la alza. El mercado recuerda que se mueven ondas y tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles en la toma de decisiones. No nos podemos, diríamos, quedar pensando en que porque yo voy a la baja entonces tengo que quedarme ahí. No, o sea, mientras más rápido actúes en la bolsa de valores, mejores resultados vas a tener. En este momento entonces hizo el cierre a la alza el día jueves 8 de marzo del 2012 y vemos acá que lo que realmente él hizo fue un pullback. O sea, tenemos una tendencia a la alza y hizo una corrección. Esa corrección cuando los precios bajan es lo que se llama un pullback. Por lo tanto, ya está dando entrada. Esa es una técnica para ir a la alza. Entonces, ayer jueves 8 de marzo cerró a la alza y entonces la volatilidad está baja, está en área de soporte. Habíamos dicho que más o menos en la época de febrero la volatilidad se disparó. Entonces, ese mismo evento ocurrió acá, pero no se disparó tanto como se disparó el año pasado. Sin embargo, las condiciones económicas son diferentes. Los movimientos son repetitivos, pero no son exactamente iguales. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner, diríamos, esa parte de lo que es el análisis técnico, pero también combinarlo con las noticias y saber cuáles son los eventos macroeconómicos que están en el momento. Entonces, ¿qué es lo que hay en el momento? Esto es un informe que sale cada mes, sale el primer viernes de cada mes. Este es el primer viernes del mes de, bueno, no es el, lo estoy mirando acá, no es el primer viernes porque el primer viernes fue la semana pasada, pero sale la primera semana del mes y es un dato que se llama el non-farm payroll y la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Entonces, ese non-farm payroll es lo que son las nóminas no agrícolas. El dato se dio en 227 mil versus el conceso, lo que se esperaba era 215 mil. Entonces, esto hace que, se dice, el Estados Unidos puso más puestos de trabajo que fueron 227 mil puestos y la tasa de desempleo entonces es del 8.3, prácticamente es igual a lo esperado, no fue, diríamos, algo que se excedió a lo esperado, pero es una tasa buena. Mira, eso es una tasa donde la semana laboral promedio se mantuvo sin cambios en 34 horas en línea y las ganancias promedios fue de 1%. Por dato, desde el 2006 no se había visto un dato, diríamos, tan bueno. Entonces, dado eso, también vemos que el mercado, pues, continúa con su tendencia a la alza y tenemos aquí una noticia de Peter Bogchabar, director general del Miller Tabac, dijo, en pocas palabras, las ganancias en el empleo no eran gran, bien, con un promedio de 12 meses, ahora está en 168 mil. O sea, no es mucho, pero, diríamos, ha mejorado. Y en términos de la FED y su reunión del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Monetario, de la próxima semana no hay nada en los datos que se merezca una mayor flexibilización y la FED cree que no hay fuerza suficiente para tomar el pie del pedal del suelo. Esta es una noticia, diríamos que salió, hay una reunión la próxima semana de la FED y, pues, no se espera que hayan muchos, muchos cambios. Entonces, esto sería todo por hoy. Estas son las 9 y 34. Vamos a mirar, esta es la apertura de la bolsa de valores. Vemos acá que está abriendo a la alza, ya estamos posicionados a la alza, ya estamos en este movimiento. Vamos a esperar, entonces, a ver qué pasa si se devuelve, si no se devuelve. Recuerda el Stab Bloss. Recuerda que cuando entras empiezas con un Stab Bloss y en la medida en que empiezas a ganar, vas corriendo ese Stab Bloss y trabaja con el Trailing Stab para que te saque con ganancias, como hicimos nosotros esta semana. Entramos y nos sacó con unas ganancias del 8%. Entonces, en este momento ya cambiamos la tendencia, aprovechamos esta caída, pero en este momento, entonces, estamos posicionados en este momento a la alza. Vamos a ver, entonces, qué pasa. Recuerda, empieza con un Trailing Stab, diríamos, amplio, de la medida en que empieces ya a ganar. Entonces, le corres ese Trailing Stab. Por ejemplo, yo empecé con un dólar, después lo cambio a 50 centavos y después lo cambio a 20. O sea, vas graduando esa ganancia. Entonces, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien y muchas gracias. Chao.